Empezamos exactamente en 40 segundos, 39, 38, no, son ni 29 según mi reloj. Bueno, vamos a empezar ya. ¿Ya? ¿Cierra? ¿Cierra ahí? Bueno, yo también abajo, porque si hay todos abajo. No, que queda peor luego. Que no me acuerdo todos los nombres, ya sabéis que tengo... Me ponéis a mí a presentar a personas y sabéis que tengo un problema con los nombres. No, no, lo de estas personas que han venido a acompañarme y hablar de un tema. Esto es una mesa que yo me opuse en las reuniones de lo que viene siendo... En lo que viene siendo la organización de esto del job down este... Pues dijeron, vamos a hablar de esto y digo, me opongo. ¿Por qué? Porque me da miedo. Fijaos si me da miedo... Y vosotros diréis, ¿por qué te da miedo? Hemos traído un abogado. Ya la cosa... Luego, un filósofo. ¡Hostia! ¿Eh? Son las dos personas que recurren en casos extremos. Luego va a venir una neurocientífica que te va a explicar cómo funciona tu cerebro. No quiero saberlo. Que funcione y ya está. Y luego, para compensar, los que han liado todo esto. Nos hemos traído un informático. Y dices tú, pero bueno, si los informáticos son los que han liado esto, del deep learning, el deep learning... ¿Cómo? Big data y... No, big data y deep learning. ¿Eh? Que es aprender profundo. Que esto en español lo dice y queda como ridículo, pero en inglés es con toda la soltura del mundo. Y dice, deep learning. Y dice, joder, qué guay. Y es aprender profundo. Eso con un nombre tan banal es... A mí me da miedo. Ahora lo van a ir a explicar vosotros, ¿verdad? Sí. De reconocimiento de patrones, de reconocimiento de sentimientos, de que un bicho te pueda tratar como una persona humana y tú no lo distingas del resto. Y de que seamos capaces de tener todos los datos de todo el mundo en un sitio y que sea útil tenerlos. Así que nada, lo peor de todo, ya para completar esto, porque dijimos, bueno, si tenemos un abogado, un filósofo, una neurocientífica y un informático, ¿quién puede moderar una mesa así? Una periodista. No quedaban opciones, ¿no? Entonces, con vosotros... Espera, esto me lo voy a leer, ¿eh? Porque vosotros sabéis vuestros nombres. Está Jesús Acevedo. Está Jesús Navarro. Esta era muy fácil. Susana Gaitán. Alberto Márquez. Ahí se me lo sé porque lo veo más a menudo. Y a ella también, porque también la veo, a Marta Navarro. Así que nada, empezamos. Y por favor, muy atentos. Y si luego sentís miedo, me lo decís. Aunque diga Enrique que da miedo, no lo tengáis vosotros, porque entonces tendremos un problema. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y por quedaros después de esta magnífica presentación. Gracias, Enrique. Los has motivado muchísimo. Bueno, gracias a la organización también por oponerse a la oposición de Enrique. Y bueno, a todos vosotros por estar aquí y por abarrotar esto. Decía antes Jesús que desde aquí os vemos como un autobús repleto de gente. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a empezar porque el tema da para mucho. De hecho, la organización lo que más me ha recordado es no tienes tiempo de tratar el tema. Así que vamos al lío si os parece. Y es que proponía a Alan Turing producir un programa que simule la mente de un niño. Bueno, porque así decía, al someterla a un curso educativo adecuado, obtenías el cerebro de un adulto. Bueno, pues vamos a profundizar en esto. Nunca mejor dicho por aquello del deep learning y del big data. En el universo de la inteligencia de datos. Vamos a hablar de datos masivos. Vamos a ver qué es el aprendizaje algorítmico. Y bueno, para ello contamos con una mesa que nos ha anticipado un poco Enrique, pero yo os voy a presentar un poquito más en profundidad, porque abarca todos los puntos de vista. Por ejemplo, tenemos aquí a Jesús Acevedo, que tiene mucho interés en que lo sigáis en Twitter, que es arroba jesacevedo. Él es licenciado, yo le he dicho que no es Tinder, que es Twitter. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho TIC por la Universidad Carlos III y vicepresidente tercero de la Asociación Española de Privacidad. Ha trabajado también en el gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos y es aficionado a las bandas sonoras de cine. Entonces él es el que nos dirá un poco hasta dónde podemos llegar para que no venga la Guardia Civil. Tengo también por aquí a Susana Gaita, no sé si quiere que la sigáis en Twitter, pero es arroba, sí, quiere también. Es Epilar G. Ella es ante todo profesora de fisiología, investigadora, busca encontrar en sus estudios herramientas que faciliten el aprendizaje afectivo o mejorar la posibilidad de resiliencia de las víctimas de violencia. Colabora también en proyectos dirigidos a estudiar el impacto, el bienestar del sujeto de las estructuras que constituyen el medio que habita. Tiene un blog que es damasincaballeros.wordpress.com y se define, esto me ha encantado, como defensora de la alegría. Tenemos también por aquí a Alberto Márquez, es arroba beto-marc, que es ingeniero informático, desde hoy. Un aplauso, ¿no? Esta parte la tenía en la ficha con interrogante. Ha desarrollado métodos de predicción encaminados a predecir, o por lo menos intentarlo, nuestros gustos para los usuarios de la plataforma FIBER. Junto a un equipo de trabajo ganó en 2013 un concurso de ideas de negocio organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Ya os he dicho que es ingeniero informático desde hoy. Lo que no sabemos es si presentó su TFG con una guitarra, pero sí que incluyó al Pato Donald. Igual por ahí ya se ha probado, ¿no? Tiene también blog, es hideandtrackreport.wordpress.com. Y por último tenemos a Jesús Navarro. Él no tiene G, entonces la gente no se le olvida de que es G.Navarro. A mí sí me pasa, ¿eh, Alberto? Tú ya no te olvidas, vale. Él es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Ha sido investigador visitante en todas partes. En la Sorbona, en Chicago, en Berkeley, Duke, Oxford, Edimburgo y me salía de la tarjeta. En sus obras aborda la filosofía de Michel de Montaigne y de los debates filosóficos actuales sobre epistemología pragmática y filosofía de la acción. Tiene también página web personal.us.es barra JNR y ya no tiene tiempo para dedicarse a la música, que sí fue músico. Y le gusta la música folk. El Big Data lo que hace, ¿eh? Y bueno, si os parece directamente vamos a empezar al lío porque es como estableciendo, intentando por lo menos establecer un marco porque parece que el Big Data es algo que nos queda como muy grande, que parece como que no se puede abarcar, ¿no? Pero en vano son datos masivos. Pero vamos a intentar encontrar un punto de partida. Decía antes Enrique que nuestra vida privada, la de todos nosotros, está a través del Big Data muy expuesta, incluso comercializada por empresas. Entonces, un poco para que todos podamos hacer una primera aproximación, os lanzo estas preguntas. Pues, ¿tienen legitimidad esas empresas para hacerlo? ¿Hasta qué punto? Y cuando hablo de legitimidad no me refiero solamente a la legal, sino hasta qué punto podemos enmarcarlo desde cada una de vuestras disciplinas todo esto que nos está sobreviniendo y que todavía no está muy bien definido. No sé quién se quiere lanzar primero. Bueno, sí que es verdad que se puede hablar, ¿no? Se relaciona mucho el tema este con empresas, ¿no? Pero realmente estamos hablando de un tema que, bueno, se marca mucho en el tema empresarial porque quizás es lo que más realmente nos dé miedo, ¿no? No en sí las técnicas, sino qué pueden hacer las empresas con esas técnicas, ¿no? Porque al final las técnicas son neutrales como suiza, ¿no? Y lo que hacen es resolver problemas. Otra cosa es cómo quieras tú resolver el problema. Si tú quieres aplicar deep learning para reconocer imágenes, para metérselo en robots para que mates, pues evidentemente no os dará miedo, pero si la quieres hacer para otras cosas como puede ser meter audio en películas mudas o cosas así, pues evidentemente puede aportar algo positivo a la sociedad. Y también creo que hay que ser un poco responsable y que todo el mundo sea consciente y quiera participar al menos, aunque sea de manera satelital, en que estas cosas sean cotidianas y no se vayan de madre, ¿no? Y que no haya que enviar a la obra civil hasta por terminator, ¿no? Porque eso no termina bien seguro. Entonces, yo creo que un poco hay que partir desde esa base, ¿no? Bueno, ya por encadenar un poco el tema, ¿no? Digamos, el deep learning no es una cosa que incluso mucha gente a la que se dedica, ella no sabe muy bien lo que es, ¿no? Pero básicamente se dedica a hacer algoritmos de aprendizaje, ¿no? Que en base a una experiencia aprendan cosas, pero concretamente enfocados en programas muy abstractos, como eso, por ejemplo, la visión artificial, pues es uno de los campos que más se aplica y lo que se trata es eso de resolver problemas que hasta ahora, pues solo podíamos abordar los humanos, pero poquito a poco las máquinas van pudiendo relegarnos en ese puesto, ¿no? Y en cuanto al big data, pues hago referencia a la charla de Clara en el que un tío loco empieza a coger y a buscar a los muertos, a ver cómo se ha muerto este, por dónde se ha muerto y tal, ¿no? Solo que en condiciones y con más datos, ¿no? Entonces, al loco de los muertos al principio lo mismo, lo querían meter en un manicomio, pero luego quizás le dieron la gracia, ¿no? Entonces, yo creo que esto también va un poco del tema, ¿no? Pero a otro nivel, ¿no? Y más o menos, pues yo creo que con eso un poco... Ya luego me iré para ir un poco más por los temas, pero bueno, para dejar un poco... Al reto. Yo no sé por qué me da, yo notaba por aquí a Jesús que le iban saliendo como las palabras a todo lo que iba diciendo Alberto, ¿no? Porque supongo que tú tienes mucho que decir al respecto de lo que planteamos y también de lo que Alberto ha puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Dónde hablas? Bueno, vamos a ver. El tema de los big data y si se debe o no se debe recopilar, almacenar y gestionar toda esa información. Yo creo que nos estamos encontrando ante algo que hasta ahora no se había valorado justamente porque no se sabía muy bien cómo extraerle un beneficio. Y ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta de que es algo tremendamente valioso. La información, información pura sobre lo que sea. Muchas veces hay información personal sobre la gente, otras veces hay información sobre cómo funciona el cuerpo humano, sobre cómo se desarrolla la economía, sobre astronomía. Es decir, la cuestión es que hemos aprendido a almacenar y a gestionar una cantidad de información enorme de la cual, nos estamos dando cuenta, podemos extraer un valor ingente. Eso, si debemos o no debemos de hacerlo, bueno, evidentemente es un bien que está ahí para ser explotado. Pensemos, por ejemplo, hasta que no inventamos los motores de explosión, no sabíamos qué hacer con el petróleo, el petróleo estaba allá abajo. Y un buen día descubrieron, oye, mira, con esto podemos hacer máquinas, coches, medios de transporte, esto es un bien tremendo. Ahora, ¿a quién pertenece? Pues habría que ver en ese caso dónde está el terreno del que se extrae el petróleo, si tiene o no tiene un dueño, cuando el dueño ni siquiera sabe que eso existe, que eso está ahí debajo. La cuestión es que nos encontramos algo que hasta ahora no tenía ningún valor porque no se sabía cómo utilizarlo y a veces ni siquiera se sabía que estaba ahí o que era importante. Y de pronto salta a la vista, oye, con esto, gracias a una nueva tecnología que aparece, la tecnología con la que podemos gestionar cantidades ingentes de información, extraer patrones y utilizarla para predecir cosas que son tremendamente útiles, pues de pronto adquiere un valor increíble. Y se convierte en una mercancía acerca de la cual, pues, como aves de rapiña, todas las empresas están alrededor intentando sacar su beneficio. Entonces, ante esta nueva situación, nos tenemos que preguntar, bueno, un momento, pero ¿esto que estaba ahí a lo que no le prestamos mucha atención pertenece a alguien? Igual que podemos decir, ¿ese petróleo que estaba ahí debajo pertenece a la tribu o a la población que ha vivido aquí de manera ancestral? Pues de la misma forma podemos decir, ¿esta información que está recopilando una empresa y a la cual le va a sacar partido pertenece a alguien? ¿Hay alguien que tenga un derecho previo sobre esto de manera que almacenarla y gestionarla y sacarle provecho es algo que no es tan inocuo? Y a lo que a lo mejor tendríamos que empezar por pedir permiso, ¿no? Quizás sea una pregunta interesante, ¿no? Bueno, Susana, ¿cómo relacionamos esto con las emociones? ¿Qué hacemos? A ver, es que a mí la historieta, para empezar Big Data suena muy bien, ¿por qué no lo decimos en castellano mogollón de números? Para quitarle un poquito de respeto. El valor que tiene básicamente es, a mí me gusta contar en mis clases, que es el mismo que tenía el oráculo de Delfo. El truco del almendruco es la pregunta que le has hecho. Y lo que realmente es valioso de todo el sistema... Esta imagen va a causarme daño en mi vida posterior, lo sé. Susana, ¿quieres este? Da igual. El truco del almendruco está en la pregunta y en la interpretación que se hace de la respuesta. Esa es la gracia. ¿Por qué nadie se ha negado inmediatamente a esa exposición que supone la fuente de datos del Big Data? Porque somos animales sociales y queremos, lo ha contado antes Clara muy bien, queremos ser parte del grupo, no queremos estar fuera. El gran salto se produce cuando nos damos cuenta que por esa vía de manejo de un mogollón de números podemos obtener consecuencias. Pero consecuencias que pueden ser estupendas y dar un éxito tan brillante como, bueno, la anécdota que me imagino que todos y todas conocemos de Google anticipando la epidemia de la gripe, ¿vale? O desastres mogollónicos como el que hizo que Nokia ignorase lo que iba a pasar con los smartphones porque no salían en su base de datos. Porque el truco está en la pregunta. Lo poderoso, lo decía antes muy bien, ¿eh? Lo poderoso, no. La bala no es en sí misma peligrosa, la peligrosa es la velocidad. Pues esto es exactamente igual. Lo realmente poderoso es la pregunta y la interpretación que hace de ella. Y eso, si lo vuelvo una herramienta increíble, en mi caso, que pretendo interpretar cómo el cerebro genera en cada uno de nosotros emociones. Que estamos hablando de cientos de miles de millones de neuronas que están en cada momento, en este mismo momento, en cada una de nuestras cabezas, haciendo cada una de ellas una media de 7.000 contactos, produciendo una determinada reacción para que a mí se me seque la boca y alguien esté mirando la hora en el teléfono. Todo eso necesita para poder ser medianamente vislumbrado en qué mecanismo se hace una mecánica de cálculo que ha permitido Big Data. Pero lo importante es Big Data o cómo yo utilizo Big Data. Pues evidentemente es la pregunta. Bueno, pues bueno, abogado, por favor. Estaba deseando que me dieras la palabra, señoría. Hay que decir que se nos ha olvidado que él es colaborador de mi programa de radio. Por eso se nota la química, ¿verdad? De lo que está acostumbrado a escucharme, Marta. Bueno, pues bien. Lo primero de todo, deciros que Big Data, ¿no? Lo que a nivel normativo se conoce como un tratamiento masivo de datos depende de muchísimas cuestiones. Entonces, lo primero siempre es determinar quién tiene la responsabilidad, quién va a ser el responsable de ese tratamiento. No es lo mismo que el responsable sea una entidad privada a que sea una entidad pública. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque normalmente la entidad pública, o sea, se... ¿Me habéis quitado el micrófono? Sí, vale. No, no necesitas. Bueno, porque se me escucha, ¿no? Bueno, pues ya está. La entidad pública... La entidad pública se supone que siempre va a velar, o debería velar al menos, ¿no? Por el interés del ciudadano, nada. Que no me quiere, me quieren callar ya. El abogado le quiere callar ya. Tú no sabías cómo coger el mío. ¿Ahora? Pues ya estaba diciendo, depende mucho si es una entidad pública o una entidad privada, ¿no? Para empezar. La entidad privada normalmente se va a caracterizar por un ánimo de lucro. Es decir, lo normal en un mercado, en una economía capitalista como el nuestro, es sacar un rendimiento económico de ese tratamiento de datos. Bien. Lo primero que hay que hacer siempre es evaluar el impacto, evaluar los riesgos que va a suponer ese tratamiento. Aunque no lo creáis, lo que se debería hacer siempre, y que nunca se hace, es, en el momento en que se empieza a elaborar o plantear una técnica de Big Data, es no tener únicamente a Alberto, sino tener también un filósofo. ¿Por qué? Porque va a tener muchísimas connotaciones éticas y filosóficas. Tener a un abogado, o por lo menos a un consultor legal, y tenerlo previamente. ¿Por qué? Porque, oiga, si usted va a hacer, por deciros algo, un tratamiento, o sea, somos una empresa petrolífera, y lo que vamos a buscar es un terreno idóneo para extraer petróleo, pues ahí el riesgo que va a ser. Pues el riesgo, básicamente, va a ser tema de derecho medioambiental. Pero si, sin embargo, vamos a establecer un Big Data, para, imaginaos, una red social de menores, que jueguen al fútbol, para ver qué menor puede ser el próximo Messi o el próximo Ronaldo, pues ahí, evidentemente, vamos a manejar un riesgo mucho más considerable, mucho más sensible, que es el de menores. Por supuesto, en la mayoría de los casos, el Big Data, estamos viendo que no solo se aplica a temas de retail, o decir, bueno, como el caso que comentaban por aquí, de los supermercados Walmart, me parece que era, que vieron lo que iba a pasar con el volcán Catrina, y entonces consiguieron tener productos suficientes para no caer en un desabastecimiento. Entonces, pues claro, en la mayoría de las ocasiones, o la economía de escala, donde va a sacar un rendimiento económico de los datos personales, es decir, de los datos referidos a personas físicas. Pues bien, ese tratamiento va a tener un responsable, que será la empresa privada o la entidad pública. Pero, recordad siempre que los titulares de los datos vamos a ser nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener garantizados nuestros derechos. Además, uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la intimidad, o el derecho a la protección de datos, que estoy seguro que no lo sabéis, pero a que no os imagináis desde cuándo está regulado ese derecho, y precisamente ese tratamiento de Big Data en nuestro país. ¿A que no sabéis desde cuándo? Pues desde el año 78. Desde nuestra Constitución. O sea, nuestra Constitución, fijaos, nuestra Constitución fue una labor magnífica. Siempre escuchamos a los americanos hablando de los padres fundadores. Bueno, pues nosotros tenemos que estar muy orgullosos en muchos aspectos de nuestra Constitución, independientemente de que se tenga que actualizar en muchos aspectos. Pero, fijaos, en el artículo 18 de nuestra Constitución ya se hablaba del derecho a la intimidad. Y es más, en el apartado cuarto, y prometo que no voy a hablar de más leyes y más apartados, pero en el 18.4 de la Constitución nos dice que se garantizará la intimidad en cualquier injerencia que la informática pudiera realizar respecto a la intimidad de los españoles. Con lo cual, partiendo de esa base, empezamos a evaluar todas las normativas que puedan venir después. Diversas leyes de protección de datos, que ya la que tenemos ahora mismo está a punto de morir, ya vamos a tener una nueva en mayo del año que viene, que precisamente se adapta a raíz de distintos reglamentos europeos y el próximo reglamento de privacidad digital, pues va a regular precisamente estos temas. El mayor problema, ¿cuál es? En este caso de Big Data. Que normalmente las empresas no son transparentes. No son transparentes. O sea, fijaos, la normativa lo que nos dice es que, cuidadito con los tratamientos, que se refieran a datos personales. Y poco más te dicen, una serie de obligaciones pero que son muy someras. Por ejemplo, en el caso de que una entidad como Facebook, que por cierto ha sido multada con un millón de euros la semana pasada, precisamente por no informar con lo que hace con nuestros datos, su tratamiento de Big Data, ¿alguien se ha leído las condiciones de Facebook? Venga, y no me digáis que sí. De hecho, está la leyenda de que se lo leyó el que la estaba redactando porque la estaba copiando de otro sitio. Pero ninguno no lo leemos, ni los que nos dedicamos a redactar esas condiciones. ¿Por qué? Porque no son transparentes, no son asequibles. Tenemos que cambiar el concepto. O sea, estamos acostumbrados a que, igual me voy a asimilar al caso de las cláusulas suelo, por ejemplo, a que nos den unos contratos, unas cláusulas leoninas y que nosotros aceptemos porque sí. Y no sepamos en el 90% de las ocasiones qué es lo que estamos aceptando. Entonces, también para cortar un poco y dejar el resto de la mesa, fijaos, si alguno de vosotros tenéis un proyecto de Big Data, lo primero que tenéis que hacer es reunir una mesa como esta y preguntarle primero al informático, oye, ¿qué puedes hacer? Después al abogado, pero pregunta al abogado al principio, no le preguntes al final, porque posiblemente te vaya a echar el proyecto a la basura, porque haya muchas cosas que haya de cambiar. Pero es más, la regulación va a ir por capas y la regulación va a ser muy somera. Lo importante es la parte de la autorregulación, lo que ahora conocemos como el compliance. Los códigos éticos. ¿Y quién mejor para evaluarte o para debatir qué es lo que tiene que ser el código ético, en la ética, esa gran desconocida, ¿verdad Jesús? En una empresa, que alguien que pueda ponerte, debatir en ese conocimiento. Y si ya nos vamos al campo de las emociones, en donde un Big Data pueda saber cuándo estamos tristes, cuándo estamos contentos, cuándo estamos con el guapo subido, o cuándo nos queremos tirar por la ventana, pues evidentemente ese tipo de tratamiento va a necesitar unas medidas de seguridad muchísimo más fuertes que, por ejemplo, el Big Data que se haga para regular el tráfico en un ayuntamiento, en donde hay unos puntos que sean más conflictivos que otros. Porque, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el Big Data de esta señorita sufre un ciberataque y de repente todos nuestros datos, todas nuestras emociones, todas nuestras subidas y bajadas emocionales se publican en Internet? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos derecho a saberlo? Es más, ¿no tenemos derecho a que nos digan que ha habido una fuga de información? ¿No tenemos derecho a paliar el daño? Entonces, es un camino apasionante, pero ya os digo, los primeros que nos lo cumplimos somos nosotros, porque no le damos el valor a nuestros datos que realmente merecen, y más a nuestra identidad digital. Bueno, deja el micrófono, que me ven arriba. Déjame un momentito. Este, no, vale. ¿Me dejas un momentito? Yo, que es que me parece súper importante negar la mayor, lo siento, abogado. A ver, niños y niñas presentes en la sala, si piensan que hace falta una catástrofe para que sus datos estén disponibles para toda la humanidad, corran, ya están disponibles. La situación es justo la contraria. Asumir hasta qué punto estamos dispuestos a exponernos a eso. Pensar que es una catástrofe natural nos deja completamente indefenso. Estamos participando de una red social que hace que toda nuestra información esté disponible a tiempo real. De hecho, lo que termina por pasar es que la noción de riesgo desde tu ordenador o tu tablet o tu iPhone, especialmente si eres un adolescente o una adolescente en tus primeras relaciones sociales te convierte en invulnerable y te expones más porque piensas que hace falta un hacker poderosísimo que acceda a esa información y la estás poniendo gratuitamente, continuamente a disposición de todo el mundo. Y no solamente eso. Yo, la primera, soy dependiente del número de me gustas. ¿Por qué no me contesta nadie? ¿Ya no me quieren? Claro, es que eso es básico en nuestro cerebro que está diseñado justo para eso, para que nos queramos. Es que el día que Facebook puso ese deito hacia arriba dio exactamente la clave de cómo funcionamos. No es una catástrofe. Queremos estar en la red, queremos exponernos a eso y queremos recibir el feedback que produce. Igual hay que planteárselo de otra manera. Perdona por alusiones. Voy a contestar. Luego os tomáis una cerveza. No, pero déjame contestar. Déjame contestar. A ver, un minuto. Tiene 60 segundos, señora Cebedo. A ver, no hay tiempo para debatir sobre esto, pero realmente, fíjate, el tema de la protección de datos es un reflejo de la autodeterminación informativa. Es decir, que cada uno dispone de lo que quiera hacer con sus datos. De hecho, tenemos aquí el ejemplo que después, si quiere que salga y lo cuente. Yo tengo aquí a un amigo que está precisamente aquí entre el público que era un influencer en redes sociales y un día decidió desaparecer. Y él puso los medios. Es que nosotros nos quejamos. Bueno, tiene que aparecer una catástrofe. Espérate, por eso hablaba del valor. ¿Qué valor le das a tus datos? ¿Lo das gratuitamente? ¿Tú haces algo por borrar tu rastro? ¡Ojo! Que es que eso no es. ¿Qué malos son? ¿Qué malos son las redes sociales que se han quedado con mis datos? Es que tú también tienes una obligación de borrar todo ese rastro si tú no quieres que aparezca. Otra cosa y con esto termino es que tú me digas no, oye es que yo no quiero que Hacienda tenga mis datos porque no quiero que pague impuestos. Perdóname es que hay una ley que nos obliga ¿sabes? Pero en la mayoría de los casos pues no. Ya me voy. Yo creo Jesús que esto solo lo puede resolver un filósofo. Totalmente. Venga, lo resuelvo y le doy la razón a Susana. Porque la quiero mucho también. Si me ha parecido entender un poco el problema yo estoy de acuerdo con Susana que el problema no es que vaya a haber una filtración que vaya a haber una catástrofe que vaya a haber un momento en el que un hacker saque esa información que todo lo que yo meta en Google salga de Google. A mí el problema gordo el problema fuerte el problema profundo es que lo tiene Google y por qué lo tiene Google. Es decir me están guardando todo eso gratis y llevo años recibiendo correos que no borro y que están en la cuenta de Gmail. Llevo ya no años porque eso es más reciente pero llevo bastante tiempo que cada vez que hago un clic en mi móvil esa foto me la guarda gratis amablemente Google con la calidad que él decide pero una calidad que parece bastante razonable y ahí está acumulando todos mis correos está acumulando todas mis fotos. que venga un hacker y se lleve algo y haya una foto comprometida o un email comprometido eso no es Big Data eso es Little Data eso es un pequeño dato al que a lo mejor resulta que me pone en una situación embarazosa en algún momento a mí o a cualquiera el problema es lo que se hace con los Big Data que es lo que se hace con esa ingente cantidad de información que les he regalado porque por mucho que no me cobren nada gratis o sea por amor al arte no la están acumulando ¿no? Entonces esas tecnologías hacia dónde están orientadas porque yo creo que tienen de fondo estrategias de marketing estrategias incluso si nos ponemos ya un poco consparanoicos estrategias geopolíticas es decir bueno la población cómo se mueve cómo piensa de qué manera podemos influenciar en lo que votan en lo que consumen en sus opciones de vida y a través de toda esa gestión de una ingente cantidad de información no porque se filtre sino precisamente porque no se filtra porque se acumula en manos de unos pocos estamos dando un arma potentísima a no se sabe quién a instituciones que no son democráticas que están supuestamente reguladas por las leyes pero no tenemos organismos internacionales realmente fuertes capaces de darle una regulación a eso con lo cual estamos creando seriamente monstruos que no sabemos el día de mañana a qué forma de totalitarismo nos puede conducir bueno queremos dejar bastante tiempo para las preguntas porque os noto no os veo pero os noto desde aquí ya las preguntas pero yo aquí os reconozco que he venido a hablar y además Alberto va a estar conmigo de Skynet es decir algunos habrán pillado la referencia a los que no lo explico o sea hacia dónde nos conduce el Deep Learning habéis visto que hemos empezado haciendo Big Data ya vamos por Big Data no te voy a explicar yo lo vais a explicar vosotros y es que bueno tradicionalmente hemos considerado que lo propio del ser humano es el pensamiento y el lenguaje hablábamos antes de Alan Turing de ese test en el que si alguna máquina artificial lo pasa se le puede considerar humano pero entonces Susana tiene emociones es objeto de derecho en fin no sé Alberto tú que es el que construya probablemente Skynet cuéntanos y si os pido ahora todos a ver si podemos hacer intervenciones breves para que podamos hablar todos y ya pasemos a las preguntas que te deje no es que nos piden este que por cierto mandamos un saludo a la gente del streaming entonces para que nos escuchen en casa tenemos que hablar sí vale bueno ya que ha salido un poco el tema de la política la democratización el sistema capitalista no en sí realmente puede que salen los problemas de esto y no los algoritmos en sí pero bueno me explico un poco en el tema sí que es verdad que yo creo que bueno si queremos comprender la democracia como fue originada en su sentido original y como realmente tiene sentido yo creo que es imposible sin la tecnología y a día de hoy pues todavía no estamos a ese punto llegará yo soy progresista y creo que llegará al punto en el que mediante este tipo de tratamientos pues los políticos puedan saber perfectamente qué es lo que la gente quiere y lo utilicen bien quizás sea demasiado joven e iluso y tal pero bueno creo que es una manera de poder hacerlo en cuanto al sistema capitalista sí que es verdad que en el sistema capitalista prima pues el lucro y luego ya el bien común viene derivado de un sentido común que se supone que deben tener los que se lucran bueno eso puede funcionar o no pero sí que es verdad que incluso dentro del propio sistema capitalista sí que es verdad que el mayor invento del siglo XX que es internet surge de una confederación de gente que se une libremente de forma altruista para generar una cosa que bueno no creo que tenga que explicar los beneficios de internet aquí pero creo que los conocemos todos y quizás hace diez años o veinte cuando yo empecé a utilizar internet de manera afortunada porque no todo el mundo tuvo acceso tan pronto podía haberse preguntado esto mismo que nos estamos preguntando ¿es beneficioso internet? ¿va a acabar con la sociedad? bueno estamos aquí y estamos viendo que no ha acabado la sociedad sino que la ha hecho mucho mejor y es un invento totalmente altruista en el que incluso empresas han utilizado sus propios recursos no para obtener beneficios sino para contribuir a la red de redes en la que tú pones tu máquina y pasas los datos de uno a otro bueno lo que hagas con ellos ya es otro tema habrá que vigilarlo o no sí que es verdad que dentro de los propios informáticos sí que hay una corriente anarquista muy fuerte en el que la protección de datos es lo primario y bueno hay mucha gente pues por ejemplo ahora el tema de las criptomonedas que está tan de moda tú puedes actuar libremente sin que nadie sea capaz de controlarte bueno eso puede dar mucho miedo y evidentemente pues es una cosa que se puede ir de madre como se podía haber ido a internet y parece que las cosas no están siendo tan catastróficas como se podía pintar en un momento entonces en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es hacerle a la gente consciente si la gente ya está alejada de la ciencia de la informática ya ni te cuento o sea para empezar casi solo nos dedicamos los hombres a ellos una cosa que para mí es incomprensible porque bueno animo a las mujeres que se metan en la carrera que está muy chula y no solo tiene salida sino que se hacen cosas guay de verdad entonces en ese sentido yo creo que el que la gente sea consciente de que los códigos funcionan de tal manera o de tal otra que se haga hincapié en el software libre en que la gente pueda ver donde están los errores y que los errores no sean aprovechados por gente que no lo dicen y se aprovechan de ellos que eso pasa mucho por ejemplo el caso del exnet ahora bueno que un estado coja y encarga un proyecto que bueno es de interés público una empresa privada coja un código cerrado que nadie sabe cómo es excepto esa empresa bueno para mí eso es intolerable y sí que es verdad que bueno volviendo un poco a lo que raspa con la política internet se asalta en muchos estados de derechos ¿no? esa palabra que me ha tocado ser poli malo vale vale brevedad por favor internet se asalta en muchos estados de derechos y yo creo que le ha hecho más bien que mal a la sociedad y bueno creo que algunas veces saltarse las normas como decía Simón puede salir bien bueno vamos a hacer una cosa le doy la palabra ahora al que me hable de la evolución del big data a través del dev learning en sistemas en máquinas que hablen de Skynet es decir que pueda sustituir a los humanos pueden no sustituirlo si tienen pensamiento tienen emociones no lo tienen yo creo que Susana me va a hablar de esto ¿no? tiene cara de o igual hablamos de otra cosa igual voy a hablar para decir que no o sea fingen que claro es que antropomorfizamos voy a poner un ejemplo personal ya tengo una edad y claro cuento batallas y eso yo siempre digo que Amazon me quiere me conoce mejor que cualquiera de mis miembros de familia y no quiero deflaudarle cuando Amazon me manda una recomendación siempre es buena yo confío en él porque yo me lo imagino él habrá quien se lo imagine ella yo que sé pero es una antropomorfización Amazon no siente ¿vale? lo que pasa que evidentemente si yo quiero generar un entorno que sea agradable a un grupo social lo que hago es el gran acerto de Facebook fue el dedito hacia arriba en el momento en el que fuimos capaces de antropomorfizar el lenguaje máquina un algoritmo suena suena infranqueable hoy se ha pasado he ido a una conferencia para enterarme de esto como venía a la mesa redonda me voy a ver a los informáticos a ver qué cuentan y eso y el propio informático se ha pasado toda la sesión diciendo porque los gurús utilizan Java que ya gurú y Java en la misma frase claro o sea tú lo que haces es crear un entorno que sea afable y lo que ves en la ventana es un colorcito azul amable o naranjita o verdecito todos colores que sean muy amables muy vistosos y que se refieren a ti como sujeto pero no siente nada al menos de momento igual en algún momento somos capaces de tener el hardware no el software no los datos sino el hardware que sea capaz de generar sistemas parecidos a los que hace el cerebro de circuitos de recompensa de aprendiz lo que es la base del sentimiento el circuito de castigo pero ahora mismo no ahora mismo lo que hace es simular algo para que tú piensas que el ordenador se ha enfadado de hecho lo utilizamos no dice en un caso de se me ha muerto el móvil no bueno Jesús vuelvo a necesitar un filósofo porque creo que eres el único que nos puede sacar de este libro bueno yo no sé de acuerdo como siempre con Susana yo creo que cuando a la máquina le transferimos esos sentimientos estamos antropomorfizando estamos extrapolando algo que sentimos nosotros a lo que siente ella el problema finalmente llegará en el momento en el que se haga indiscernible la máquina y el humano en el momento en el que a través de procesamiento de big data parece que es por donde puede avanzar una inteligencia artificial que supere lo que eran los paradigmas anteriores de los ordenadores convencionales a través de esos análisis puede aparecer formas de inteligencia cuya conducta y cuya expresión sea tan rica y tan compleja como la nuestra entonces yo creo que si bien es cierto que empezamos antropomorfizando y extrapolando nuestros sentimientos va a llegar un momento en el que nos veamos ante una máquina que ha desarrollado tal complejidad que tengamos como decía el test de Turin la máquina y el humano pero ya cara a cara es decir no en dos habitaciones donde no sepas quién es quién sino que tienes la máquina y el humano y a esta máquina tan tremendamente compleja tan tremendamente sensible en su comportamiento en su manera de interactuar conmigo con la cual además quizás desarrollo historias complejas y ricas e interesantes a través no solo de la conversación sino de interacciones pues que vemos día a día en las series y en las películas que piensan siempre los artistas piensan mucho más adelante que los filósofos y los científicos cuando nosotros nos entrelacemos con la máquina va a llegar un momento en el que la pregunta no tenga sentido va a llegar un momento en el que digan mira si a la máquina le niego interioridad le niego sensibilidad le niego ser un otro no tengo más remite que negárselo también al humano y me quedo solo en el mundo me quedo en el solipsismo yo solo soy el que tiene sentimientos y Susana no sé si los tiene porque en realidad se ríe y a lo mejor finge a lo mejor es todo apariencia entonces en el momento en el que la máquina llegue a ser indiscernible del humano y yo me entrelace con ella ¿quién soy yo para negar la interioridad? esa sería la pregunta hay que ver la que estamos liando dándole los datos de Facebook ¿verdad? bueno Jesús como antes estás comido dos turnos y medio de palabra me estás canchicando ¿no? sí yo voy a abrir ya no déjame déjame terminar te voy a dejar terminar pero cállate un poquito los trapos sucios se lavan en casa Jesús Acevedo no, iba a decir que mientras que vamos viendo cuántas preguntas hay y vamos estableciendo el turno de palabra y cogiendo el micro te voy a dar un mini turno de palabra palabra es lo que iba a decir a ver, fijaos yo soy de acuerdo con todos los compañeros de la mesa aunque no lo parezca con todos pero voy a dar dos referentes culturales que yo creo que no son ajenos a ninguno de nosotros el primero de ellos es la magnífica obra de George Orwell 1984 que seguro que todos conocéis ahora mismo en el año 2017 estamos viviendo 1984 con esa monitorización de los estados de las empresas es más con el Big Data están si quieren manejando la historia el derecho al olvido pero es que voy más allá voy a llegar a Skynet pero no me voy a quedar en Skynet voy a ir a otra obra fundamental de nuestra cinematografía que es Blade Runner que yo creo que ahí es donde va a derivar el Deep Learning es decir los replicantes los androides que va en la línea que comentaba Jesús o sea que va a ocurrir cuando ese robot haya aprendido tanto que tenga un alma el fantasma perdóname el fantasma de la máquina y con esto termino fijaos pensad que hace varios siglos había gente de determinada raza que eran esclavos pensad que hace 20 años los animales no tenían derechos no se reconocía el maltrato animal ahora estamos hablando de robots y de inteligencia artificial y el reconocerle derechos nos parece algo totalmente superfluo ¿verdad? nos parece algo raro pero cuando haya esa ¿cómo se dice? antro muchas gracias haya que reconocerle derechos muchas gracias teníamos una mano por ahí no sé si alguien está controlando los turnos porque yo no veo nada este micro mira todo este tiempo lo podrías haber usado si había una mano por ahí hay por aquí dos manos más yo mientras voy más que el Blade Runner me preocupa el Minority Report o sea con el Big Data pronto vamos a saber que alguien va a cometer un crimen antes de que lo cometa perdona pronto no ya está pasando bueno sí que se vayan a Cataluña si tengo si tengo que moderar perdón perdón mi misión es pasar el micro pero no no había una mano antes previa creo ahí detrás esta mano previa este chico y él quiero decir que si tengo que moderar a la organización no nos vamos de aquí hoy Alberto yo también te quiero Marta G Marta G por favor buenas tardes buenas tardes se me oyeron buenas voy a lanzar una pregunta a ver si con suerte hago que la mesa arda otra vez para hablar de otro tema relacionado también con las consecuencias que pueden generar el Big Data y el Deep Learning es la automatización digamos y sus consecuencias y es algo que he leído de Economist y en la Universidad de Cambridge que es algo que quizás mucho le parezca ciencia ficción pero no lo ves hay diversos análisis que predicen que se puede llegar a perder hasta el 40% de los empleos por inteligencia artificial y robótica en 20 a 40 años yo creo que eso puede generar importantes consecuencias sociales y a ver qué opináis sobre ese tema muchas gracias Alberto creo que quiere el micro pues a mí personalmente me parece un problema porque no se va a acabar en chipiona entonces realmente qué problema hay en no trabajar que las máquinas hagan trabajo manual a nadie le parece mal el invento del tractor en vez de tener jornaleros ahí pues si eso lo va subiendo lo va subiendo pues llegará un momento en el que nos quedemos sin espacio bueno puede que sí será en ese momento en el que nos tengamos que unir a la máquina pues puede que también creo que llegará un momento en el que en el mundo dejará de hablarse de la humanidad y se tendría que empezar a hablar de la sociedad así en general porque la humanidad solo formará parte de ese conjunto como un subconjunto de él y si no pues bueno la revolución de las máquinas me parece casi inevitable salvo que entremos en una edad oscura como la edad media que ya hay precedentes de ella en la historia es un poco pero pocas veces se ha ido para atrás espero que no pase eso y que bueno la mentalidad cambie evidentemente da miedo es un cambio tal cual bueno hablando un poco de lo que se podía hacer con máquinas y los sentimientos y tal pues no son más que cómputos complejos que a día de hoy pues bueno como decía el ponente anterior el silicio es una mierda y bueno Francis va a hablar mañana de computación cuántica aquí en Sevilla se está investigando sobre computación natural de cómo la naturaleza ha generado toda esta movida y bueno hablando un poco también de evolución pues llegará un momento en el que la evolución no será algo natural sino que podríamos planificarla tanto para bien como para mal bueno yo creo que hay que ser responsable como en todo esto que hemos hablado alguien más le vamos dando el micrófono al siguiente comentarista que está aquí abajo tenemos un turno es que teníamos ellos dos antes a ver igual esa mano del fondo 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 la he visto pues aquella mano oscura hay dos manos oscuras vale bien es que nos entonces tenemos aquí una pregunta tenemos otra otra y las dos de atrás en fin no sé yo tengo que ir a cenar os digo también y nos van a echar gracias por organizar la mesa es muy interesante y como uno de los temas que más se ha tratado es el tema de las emociones o el componente más afectivo de la inteligencia artificial y algo de lo que yo creo que no se ha hablado y que a menudo no se habla en Big Data y este tipo de temas es ya no solo importa la pregunta que tú le haces sino los datos con los que tú informas al sistema informas al algoritmo porque por ejemplo hemos visto hace muy poco hace menos de dos semanas un algoritmo que se había creado supuestamente para detectar la orientación sexual de una persona en base a las fotos de perfil en redes sociales de ligue y demás pero claro ha sido muy controvertido porque además son fotos que normalmente tienen un componente sexualizante muy grande en Tinder o lo que sea y entonces en ese momento los datos están sesgados e invalidan la validad predictiva del algoritmo entonces una pregunta medio camino entre la neurociencia y la ingeniería ¿qué tipos de datos tendríamos que utilizar si quisiéramos darle ese componente afectivo a la inteligencia artificial? Yo creo que Susana ¿no? Sí, por fin, por fin, por fin ¿ves? El Big Data me lo ha dicho si es que la historieta de esto es que no ha nacido por generación bueno, igual con el tiempo y una caña sí generan información por generación espontánea valga la redundancia no sé ahí no lo tendrá que contar el informático eso que hemos leído del ordenador este que tuvieron que desenchufar porque empezaron a hablar entre ellos y generaron un lenguaje distinto pero excepto eso en general lo hemos generado nosotros y los algoritmos no están construyendo una sociedad nueva si quieres como además trabajan como por iteraciones hasta que dan en Diana todavía perpetúan más los sesgos de género si estás en una cocina el huelo está mañana en el país me imagino que todo el mundo si estás en la cocina eres una mujer no yo desde luego que en la cocina hago turismo pero hay gente que sí hay gente que sí está perpetuando esos sesgos de género y además encima haciéndolo mucho más grave porque como es el vehículo de información mayoritaria resulta que por ejemplo las fuerzas de empleo no llegan a un determinado target y antes ha dicho una cosa que realmente mira lo único que a mí si de verdad me da miedo miedo la emoción que se produce en las amígdalas que te hace presentir el peligro es el mirarito report efectivamente porque es un problema de probabilidades y lo que hace es sesgar la predicción hacia un determinado rol que puede estar en Cataluña es lo mejor nos habían dicho que había muchos catalanes en la sala felices porque no íbamos a hablar de Cataluña yo soy hija de Badalonés que conste siguiente pregunta por favor sí buenas a ver yo me he ido ya a la ciencia ficción y he visualizado he visualizado Battlestar Galactica no sé si la habéis visto ahí se establecen muchos dilemas morales sobre si las máquinas tienen o no tienen derechos que es un tema que habéis puntualizado levemente en el momento de la máquina que ya es capaz de pensar por sí misma y generar nuevo conocimiento por sí misma ¿hasta qué punto estaría el límite? ¿cómo lo ven los yo creo que es una pregunta para el filósofo sí iba a decir que necesitamos otra vez un filósofo ¿cuál sería el límite? ¿a partir de qué momento una máquina podría adquirir esos derechos por ser capaz de pensar por sí misma y tomar decisiones autónomas? Esto es como como si aquí tuviéramos nosotros las respuestas ¿no? Entonces oye ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Yo creo que el problema en serio es que no es si dentro de lo que ahora mismo es una comunidad de sujetos que nos reconocemos como sujetos de derecho cabe o no cabe alguien más es decir ese era quizás el problema con la integración de razas que no se consideraban sujetos de derecho no se consideraban sujetos racionales la integración de la mujer a lo largo sobre todo del siglo XX como sujeto con capacidad política de tomar decisiones y con respecto a su propia vida eso eran integraciones asumibles porque había un constreñimiento biológico con respecto al número de sujetos de los que estamos hablando y con respecto a que bueno asumimos que el carácter de humanidad pertenecer a la misma especie es un criterio suficiente y además contenido con respecto a cuánto añadimos al espacio de los ciudadanos en la época de los griegos la cuna de la democracia el ciudadano era solamente el macho varón de tal edad y de tal familia eso lo hemos ido ampliando lo hemos ido ampliando pero siempre dentro de los límites de la especie dentro de los límites de la biología que lo contiene introducir ahí en la piscina de lo que somos los sujetos racionales con derechos y con sentimientos introducir ahí las máquinas es un cambio a otro juego no tienen nada que ver con lo que fue la integración de las razas desfavorecidas la integración de la mujer o la integración de nada eso rompe completamente el esquema una serie ya que antes se nombraba la cinta ficción más nombrada Galáctica yo pienso la serie Humans que refleja eso maravillosamente cuando uno ve la serie Humans piensa bueno estos son sujetos tan sensibles y racionales como nosotros y en cierto momento uno se identifica con el proyecto político de reivindicar que tienen ellos como hace la familia en esa serie reivindicar al cibor o al robot como un sujeto de derechos pero es que la capacidad de replicación que tendrían los ordenadores las máquinas y la dificultad a la hora de individualizar cada uno de esos sistemas informáticos como sujetos de derechos ¿tienen que tener un cuerpo? ¿por qué tienen que tener un cuerpo? si son sujetos inteligentes lo importante son sus capacidades cognitivas ¿y cuántos sujetos entrarían ahí? ¿y cuántos votos sería eso a la hora de decidir como sociedad hacia dónde nos movemos las nuevas leyes? es decir eso rompe la baraja no es algo asumible entonces desde el momento en el que sencillamente sería entrar en un juego distinto yo me temo que la única salida razonable sería el enroque es decir ni uno porque como entre uno se nos acaba la partida tenemos la última pregunta y como bien decía Jesús como es una pregunta de alguien en sombra no sabemos si es una máquina que a través del Big Data y el Deep Learning nos ha investigado y quiere hacer una pregunta así que te damos la palabra a vos en efecto lo es a ver yo tenía una pregunta que me la estaba preparando pero Susana ha entrado por ahí ha sacado el tema y quería andar un poco en la línea que ya ha abierto yo hace un rato he leído el mismo artículo del país del cual tú hablabas el de que un algoritmo aprendiendo de Twitter al final no aprende realmente aprende los malos hábitos los malos usos de la red social mi requerimiento entonces a la mesa habéis hablado incluso dando miedo de cuánto es capaz de hacer y de hacer bien el Big Data de conocer acerca de nosotros de indagar en profundidad acerca de de nuestros gustos de nuestra de todo lo que nos caracteriza y de toda la información que compartimos en redes sociales etcétera pero me parecería que también sería muy interesante que explicarais no tanto no solo para qué sirve sino también delimitar para qué no sirve es decir dónde falla me parecería que igual esto es una pregunta un poco yo también soy filósofo entonces a lo mejor se me va un poco la olla ¿vale? pero creo que sería un enfoque un poco más realista para hacer una distinción que me parece que en el tiempo que viene ahora ahora que se habla tanto de la guerra o sea que siempre que llevamos todavía en el debate de las humanidades versus las ciencias y demás hacer una distinción entre lo que es el aprendizaje algorítmico y otro tipo de aprendizaje significativo que a lo mejor resulta que solo es capaz de hacer un ser humano no sé eso Alan Turing San Alan Turing a lo mejor no lo podría aclarar pero bueno y ya en positivo terminando con una pregunta en positivo y si precisamente por no quedar solo en lo oscuro con el avance del Big Data deberíamos empezar a pensar en cómo esa información puede ir acompañada de un avance de un renacimiento en las disciplinas humanísticas que nos permitirían dar un enfoque y un sentido crítico a toda esa información que meramente cuantitativamente están acumulando las grandes corporaciones o las distintas investigadoras que se dedican a esto el que quedaba por contestar eras tú Jesús pero yo creo que esta pregunta es más propia de un filósofo es que eso no es una pregunta eso es una disertación de tesis doctoral espléndida espléndida y fabulosa no te he visto la cara ¿dónde estás? filósofo en la sombra es un ciborg seguro se nos ha colado bueno hay quien dice que el cambio de paradigma que suponen los Big Data es una transformación completamente de nuestra epistemología y de nuestra forma de conocer hay gente muy radical en ese sentido que piensa que antes cuando el mundo era muy desconocido y teníamos pocos datos necesitábamos hacer teorías necesitábamos hacer hipótesis explicativas y necesitábamos verificarlas porque con los pocos datos que tenemos no sabemos lo que ocurre en la realidad y que en el momento en el que tenemos tantísimos datos hemos datificado el mundo no necesitamos teorías lo único que necesitamos es buscar patrones y los patrones se encuentran con independencia de las hipótesis es decir saltan a la vista eso sería una transformación radical en nuestra forma de conocer pero es una transformación que sin duda deja al margen problemas que consideramos que eran esenciales una estructura de Big Data y un análisis de Big Data establece correlaciones pero no explica no nos dice los porqués no nos da las justificaciones es decir yo creo que frente a estos gurús de los Big Data no estamos tanto ante un cambio de paradigma en nuestra forma de entender el conocimiento como ante una herramienta tremendamente útil pero que tiene puesto que ponerse al servicio de la comprensión es decir es como el telescopio el telescopio no hizo superfluo a la astronomía lo que hizo es avanzar enormemente la astronomía pero de la misma forma los Big Data y el análisis de datos nos ofrecen unas correlaciones interesantísimas importantísimas es un elemento de conocimiento superpotente pero que lo que tenía que ponerse al servicio es un esfuerzo por comprender la realidad y el puro análisis del Big Data no nos dice el porqué ocurren las cosas solo nos dice va a pasar no sé Alberto si tenemos tiempo para una cortita una última pregunta que hay aquí ah también otro cilón es una persona creo ya después de la anterior pregunta hola buenas pues a mí me gustaría mira nosotros cuando no hemos puesto si la máquina va a llegar en algún momento a alcanzar al humano digamos que lo hemos supuesto ahora a mí me gustaría una opinión personal y muy breve porque ya queda poco de los cuatro si de verdad creéis por ejemplo desde la informática que vamos a llegar a un software capaz de que una máquina sea capaz de hacer todas esas cosas como la creatividad que tiene un humano desde el punto de vista del derecho si creemos que alguna vez una máquina se puede considerar en sí misma culpable de algo desde el punto de vista de la ética si creemos que una ética o sea si una máquina es capaz de tener moral por así decirlo y desde el punto de vista bueno pues usted que si realmente una máquina cree usted que puede llegar a sentir una emoción con ese software me gustaría una breve opinión yo no sé si es máquina persona pero me ha hecho el final del trabajo así que muchas gracias pues nada tenéis tarea a los cuatro bueno yo creo que sí que una máquina podrá llegar a considerarse culpable si realmente tira la cosa por ahí porque al final yo creo que quizás estamos siendo demasiado soberbios en considerar lo que representa la humanidad o sea al final lo que estamos construyendo estamos construyendo lo en basado con nosotros cómo funcionamos nosotros estamos haciendo un estudio introspectivo de cómo funciona el ser humano un poco también se hacen muchos estudios en plan psicológico y tal que luego desembocan en trabajos de inteligencia artificial y yo creo que sí que no solo incluso una máquina podrá ser humana sino que podrá ser más humana que los humanos entonces bueno no lo aseguro pero ojalá lo pueda llegar a ver y quiero pensar que bueno ojalá en un futuro aunque yo esté muerto pase ¿te acuerdas de la pregunta? ¿la vas a contestar cortito? voy a responder lo que me dé la gana como abogado a ver solo voy a decir que yo he visto cosas que no creeríais pero he firmado contrato de confidencialidad así que respecto a tu pregunta eso hay cosas que se acercan mucho hay proyectos innovadores que se acercan mucho y ahí está un poco la duda la ética la filosofía la regulación o sea vamos a extrapolarnos simplemente a que mi conciencia se vaya a una máquina que hay un robot que un día yo despierte y resulta que me entera ¿habéis visto la película Transcendence por ejemplo con Jenny Depp? pues ahí está ¿no? todas las consecuencias legales eso está ocurriendo ahora bien enlazo con otra pregunta que no me había dejado contestar ¿eh? hacen falta nuevos trabajos hacen falta nuevas personas nuevos conocimientos que sepan tratar esa información que sepan llevar todo eso a buen puerto por eso cuando estemos contestando oye es que esto va a generar mucho paro sí va a generar paro de las profesiones antiguas pero es que están saliendo profesiones nuevas y de hecho yo creo que soy el máximo reflejo de esto ahora mismo porque yo no soy un abogado clásico o sea no soy el rancio es abogado soy un abogado tic soy un abogado digital mi trabajo va por estas liras y de hecho tengo que trabajar con muchas personas que también van por esta semántica entonces fijaos eso ya está ocurriendo lo que pasa que no o sea de las auditorías que puedes hacer como abogado tic no os imagináis la de datos que las empresas y que la administración pública tienen de nosotros otra cosa es que no lo digan me voy ya de tiempo creo que hay una pregunta también para vosotros vamos a dejar que la clausura final la haga el filósofo ¿verdad? yo voy a decir dos cosas una que estoy convencida de que sí que la evolución irá por ahí pero no en la línea en la que está el trabajo dominante mientras lo que estamos haciendo es replicar cómo se comportan las personas pues al final tú tienes un perfil digital niños y niñas nuevo aviso un momento spoiler nadie es tan feo como en su DNI ni tan guay como en su perfil de Facebook esto es así es una gran verdad pero es una réplica de tu mundo virtual tú construyes una imagen que tiene una determinada vinculación y que alguien va a poder utilizar para ganar las elecciones o para lo que sea me parece que lo interesante está en la línea de los ordenadores o los ordenadores o los clúster o lo que sea que tuvieron que desconectar si cuando esas máquinas empiecen a interaccionar con otras máquinas ahí sí que habría ya que empezar a plantearse qué es lo que está pasando entre ellos y sobre todo en el momento en el que apareciera el principio de autoperpetuación si esas máquinas empiezan a defenderse a sí mismas como mecanismo de autoperpetuación para mí estaría ahí el límite para decir a dónde vamos y tenía que hacerlo por supuesto también estoy completamente de acuerdo todo el rato con lo que diga Jesús porque es mi amigo y lo quiero mucho y porque además tiene razón o sea en mi opinión las máquinas ni una porque comenté la primera lo llevamos cortito de papeles y la clausura es para ti me queda muy poco que añadir yo creo que cualquier cosa que hacemos nosotros van a terminar haciéndola muchísimo mejor que nosotros las máquinas es cuestión de tiempo en el momento en el que empiecen a funcionar los ordenadores cuánticos y en el momento en el que se desarrollen tecnologías que todavía no intuimos pero que llevan una velocidad estratosférica en términos de capacidades nos superan ya nos ganan hasta el go antes era se supone que el ajedrez la frontera ya no le gana al ajedrez ni Dios entonces la cuestión es cuando realmente adquieran autonomía y y entren entre ellas en procesos de comunicación y sobre todo si adquieren capacidad de replicación y si se quieren independizar que se independicen es lo de menos lo demás es que es que nos sometan ellas a nosotras o sea sin ponernos apocalípticos yo creo la cuestión va a estar cuando ellas nos miren a nosotros y nos van a decir y vosotros estáis a la altura de lo que nosotros somos capaces de hacer porque parece que estamos nosotros siempre en esa posición de superioridad y tú sientes y tú eres capaz de pintar la gioconda y tú eres capaz de componer una sinfonía y cuando ellas nos miran a nosotros y nos dicen desgraciados y tú de qué es de lo que eres capaz ese momento va a ser complicado bueno pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias tanto a la mesa quiero agradecer su generosidad como a vosotros y bueno a seguir disfrutando de lo que os queda de jornada que esto ya es mucho muy interesante gracias gracias aplausos 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 aplausos